El Tri no se equivocó, escogió Santos como su hogar en la Copa del Mundo porque en Brasil Santos es igual a Pelé y Pelé es igual a leyenda. Y en medio de la cotidianeidad, del bullicio de una de las ciudades más antiguas de Brasil, en convivencia con sus construcciones de finales de 1800, de sus amplísimas playas y de las olas que invitan a ser jinete de mar aunque sea por un momento existe un misterio. Lo acapara la isla Urubuquezaba, situada enfrente a solo unos metros valla una invitación para ir nadando desde la playa. En la mitología de su nombre guarda el lugar de descanso de los buitres, aunque entre su espesa flora esté comprobado que abundan más las cobras. Pedazo de tierra circundada por pescadores que cuentan que en ella habita un monstruo que se oculta en la maleza, un ser robusto y peludo que evita y rehúye contacto con el ojo común, pero que presumen han visto al menos una decena de pescadores. El sabor de leyendas en mítica tierra futbolera es Santos, el hogar del tricolor, del club al que Pelé catapultó al mundo, del lugar de descanso de los buitres, de un atolón verde e imponente llamado Isla Urubuquezaba.